Y yo estoy precisamente sin Enamorado, totalmente, ilusionado Yo no sé qué me ha pasado Ni siquiera te he besado Ya te he estado deshacerado Por ti, por ti Aunque me han comentado Que el amor Es el protagonista del dolor Quiero callarse, eso no es lo peor Por eso es que no me ha dado Entregarte el corazón Si tú quieres seguir ese amor Mañana nos encontramos Y nos ponemos de acuerdo Y quizás yo logramos Yo me miras, yo te miro Algo mágico ha pasado A mí se me está poniendo Que estamos enamorados Aunque me han comentado Que el amor Es el protagonista del dolor Y todo lo que da el sol Es lo peor Por eso es que yo he venido Al entregarte el corazón Para ti, por eso es que yo he venido Arriba, arriba Opa! 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 Y yo estoy precisamente así Desde la primera vez que te vi Enamorado, totalmente ilusionado Yo no sé qué me ha pasado Ni siquiera te he besado Y el corazón ha acelerado Por ti Por ti Aunque me han conectado Que el amor Es el protagonista del dolor Pero quedarse solo es lo peor Por eso es que yo he venido A entregarte al corazón Si tú quieres, te llamamos Cuando ya no nos encontramos Y nos ponemos de atrás Y que tal que lo logramos Tú me miras porque yo te miro Algo mágico ha pasado Ni siquiera está poniendo Que estamos a enamorar Aunque me han conectado Que el amor Es el protagonista del dolor Pero quedarse solo es lo peor Por eso es que yo he venido A todas las mujeres hermanas A entregarle el corazón Muchísimas gracias Un aplauso para que se escuchen bien duro Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un excelente cantante De nuestra música venezolana Y de aquí Desde esta tierra